Hola, ¿cómo están? Este es mi canal cuyo nombre es Orfana. Suscríbete para ser amigo, dale like, comenta y nada más. Te quiero. Sigue viendo. Este es mi desayuno. Hay una manzana, mango, plátano y... Naranjas. Estoy tomando agua caliente. Ahí se nota un poquito. Este, porque... Según dicen que los chinos, que el agua caliente es bueno para la digestión. Y yo como paro, achacada. Y... Voy a desayunar. Bueno, voy a tomar esto. Este es mi desayuno. Es un plátano. Parece que va a morir. Y mango. Y aquí una manzanita. Tres manzanas más. Y aquí hay mani con pasos. Yo le había dicho a mi papá. Papá, este... Yo no tengo hambre en el desayuno. Y ahora te comí. Bueno, desayuno es a la una, sí. Llegí este... Y me esfuerzo a desayunar. Eso decía. Pero ahora tengo hambre. Y aquí hay un huevo. Y aquí un pimentón. Este es un pimentón que ya está viejito. Que lo voy a usar. También hay un ajecito. Lo voy a echar. Y después le voy a echar falta. Esta hamburguesa también que está medio vieja. Pero todavía sirve. Y queso. Y acá tengo todo la barra. Todo cortado. Verduras. Car, pollo. Y carne, lácteos. Y huevo batido. Lo voy a echar todo acá. Listo. Esto ya no mezcle todo. Ahora lo voy a frear. Acá está mi pan. Mi crepa. Lo voy a partir en la mitad. Ya está. Ya está. Ya le eché el huevo. Se me quedó un poquito. Abajo de eso tiene palta. Antes de desayunar voy a comerme todas estas naranjas. Ja, ja, ja. Ya me voy a comer esto. Ya huele a la otra mitad de la pitaja ya. Es naranja. Mandarina que está al fondo. Una menzana. Y tal vez coma solo un plátano. Coma bien. La otra mitad de la mitad de la matanza. Ja, ja. Y ya. Este es mi desayuno. Un mango gigante que parece una papaya Y que más Naranja Una pitajaya Por acá había una manzanita Creo que la puse, lo quité No me acuerdo Y una mandarina también Acá está la manzanita La mandarina creo que lo guardé Esa está Me ha aflojido Pero para mi desayuno Voy a desayunar la mandarina Desplútenos y maní Bueno es todo por esta semana Espero que les haya agradado Si no es así, comenta Y Suscríbete para ser amigos Dime algo Me siento sola Y eso es todo